Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí, un día más por el canal en un vídeo de lo que me gusta y en este caso, pues bueno, como veis, tengo una cara de mierda, me acabo de levantar, sinceramente, me he puesto, yo que se me, estos últimos días, estoy teniendo problemas para dormir, la verdad es que me, ayer, me intenté acostar temprano para tener un buen horario, me acosté a las 10 de la noche, literalmente, y no me pude dormir hasta las 3 de la mañana, literalmente, que era las 10 de la noche y no me podía dormir, es que no me podía dormir, no sé lo que me pasa estos días, no sé si era la cuarentena esta del demonio, pero es que, no sé, yo creo que no, pero, bueno, es que estos últimos días también he tenido un poco de inflamación en los ojos, en los dos, y bueno, por eso estáis teniendo pocos vídeos aparte, porque grabo vídeos cuando me lo permiten mis ojos, pero, pero eso, la verdad es que estoy teniendo unos días, pues, lo que llega a ser que no duermo casi nada, literalmente, que me ha costado a las 3 de la mañana, 3 y media hoy, y, y pues eso, me he levantado a las 11 y 40, 12 menos 20, y, y bueno, la verdad es que esta, esta es la primera partida, que, que juego del día, ¿no?, y la verdad es que la voy a subir más que otra cosa, porque, eh, llevo mucho tiempo sin jugar R6, llevo mucho tiempo sin, sin grabar R6, a ver, esperad, pero ahora me sigo preguntando, me la hago, eh, me la hago, eh, me la hago, eh, ahhh, me ha escuchado, pues bueno, lo que estaba diciendo, la verdad es que, pues eso, no, me da igual la partida, sinceramente, es lo que digo, me da igual la partida, eh, estoy teniendo unos días de mierda, literalmente, no sé por qué, realmente yo soy, pues eso, de acostarme a las 3, 4 de la mañana, ¿sabes?, levantarme a las 12 y ponerme a grabar todos los días en el 6, pero bueno, últimamente ya sabéis que, eh, que lo que está pasando con el R6, los vídeos que estáis teniendo en el canal, que más o menos voy explicando cositas y tal, pues eso, sinceramente, yo, eh, mi horario es ese, me acosto a las 2, 3 de la mañana, me levanto a las 12, que es un horario que me gustaría cambiar, por eso me acosté más, eh, me acosté más temprano para levantarme hoy sobre las 10, 11, eh, y no he podido, pero, eh, es lo que os digo, mmm, pues eso, eh, la verdad es que, em, yo me levanto todos los días sobre las 12, así, para grabar el R6, y la verdad es que estos últimos días, tío, es como, XD, ¿sabes lo que te quiero decir?, es muy XD, no tengo nada, pero cero ganes de grabar el R6, y por eso, estos últimos días, tanto relacionados, tantos vídeos, así, como, ¿sabes?, por eso mismo, pero, es algo que quiero llegar, tío, no sé, estos últimos días, aparte, eh, es raro, es raro, porque hoy tengo ganas de jugar el R6, eh, hace unos días, solamente para, eh, tener una partida de fondo del vídeo este de, de RIP, Rainbow Switch, creo que se llamaba, subí, jugué una partida, solamente una partida, salió eso, y la verdad es que, pues eso, literalmente, que cuando acabó la partida, cerré el juego, le di ALT, F4, y paré de grabar, literalmente, esa fue, hostia, tío, pero, ¿por qué?, ¿por qué me encuentro esto?, por la mañana, tío, en serio, te quitan las ganas de jugar esta mierda, pero es lo que os digo, que, eh, ¿sabes?, le di al TF4, y yo, ya está, lo que salga, salió, salió una partida rápida, eh, de 4 a 1, creo que fue, y listo, ¿sabes?, pero, es lo que os digo, gente, la verdad, es que estos últimos días, eh, estoy jugando a R6-0, estoy probando otros, que no sé hablar, otros juegos, eh, como puede ser, Call of Duty, eh, Modern Warfare, lógicamente, el Warfare, le estoy dando mucha caña, eh, un poquito también, le estoy dando un poquito a APES también, algunas veces, eh, cosas así, más FPS, he probado también el valorar un poco, muy poquito, eh, pero eso, la verdad es que, la verdad es que eso, eh, sinceramente, como digo, eh, no sé, ¿sabes?, el R6-0 es como que estos días no... menos 3 de ganas, ¿sabes?, y aparte, pues, lo que os digo, es raro de cojones, es raro de cojones ponerte así, yo por la mañana ponerme a grabar, porque cuando empezó el virus este de demonio, yo con Caramelo, eh, siempre nos poníamos un día a grabar, ¿vale?, que eran los domingos, siempre, ¿vale?, un día que empezamos por la mañana, nos levantamos a las 11 o así, nos levantamos por la mañana, y acabamos de grabar, literalmente, a las 8 o 9, ¿sabes?, para hacer el stream o para hacer alguna tontería, que vamos, que, eh, todo el día, ese día, todo el día es R6, ¿sabes?, pues, cuando empezó un... madre mía, tío, esto es Platinum 3, eh, gente, cuando empezó el virus este de demonio, me dice, me dice, Pablo, ya que tú ahora no vas al instituto, tal, no sé qué, grabamos todos los días, digo, estás mal de la cabeza, quiero decir, eh, todos los días de 11, 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿sabes?, y estás mal de la cabeza y dices, no, 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 sí, sí, vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a grabar, tal, no sé qué, y le digo yo, vea, va, ya sabéis que la gente que me conozca sabrá que, joder, que si, que si está el ambiente animado, que si está animal, chaval, yo aunque no tenga ganas, voy, voy a echarle ganas, quiero decir, eh, yo, mmm, con que haya un buen ambiente y todo eso, yo tiro para adelante, y la verdad es que, mmm, la hostia, que estamos los dos bien, que esté el bien, porque a mí me motiva más, ¿sabes?, pero, mmm, pero claro, os imaginaos, te levantas a las 11 de la mañana y acabas a las 8 de la tarde, aparte, con la voz reventada, sin ganas de jugar el R6, sin ganas de hacer nada, para acostarte y al día siguiente hacer exactamente lo mismo, imaginaos el cansancio que es esa mierda, literalmente, que con el día ese que solemos, no solo grabar el domingo, em, yo, bueno, ya sabéis que, eh, este vídeo no va a traer nada de edición ni nada de mierda, pero, ya sabéis que yo, el tema de edición, eh, el tema de subida de vídeos, yo subo, subía antes, ¿vale?, cuando tenía muchas ganas de jugar el R6 y cuando, joder, mmm, ¿sabes?, tenía ganas, vamos, eh, subía tres vídeos al día, ¿vale?, subía tres vídeos al día, ya podía ser unos retos, dos gameplays, eh, los viernes subía un reaccionando a dos gameplays, etc., etc., ¿qué pasa?, que nosotros ese domingo nos sacamos, por lo menos, un día muy bueno, 26 vídeos, sí, pues, vosotros, imaginaos, teníamos cobertura para toda la semana, y caramelo, imaginaos, porque lleva, claro, él sube un vídeo a la semana, dos, cuando está, cuando, cuando se las saca, vamos, imaginaos lo que son 26 vídeos, tiene pa, pa, dos, tres semanas, pa, dos semanas tiene fácil, y, claro, mmm, pues es eso, ¿no?, la verdad es que, al final acabas cansándote, acabas de, ya, hermano, que alguien de mierda tengo, y más que nosotros le echamos esas horas, porque somos así como payasos, ¿sabes?, somos unos putos payasos de mierda, y cuando decimos de divertirnos y tal, ¿sabes?, eso le gusta a la gente, le, vamos, es gracioso, ¿sabes?, y más yo, que soy un puto payaso de mierda, pero quiero decirte, que, que mola, ¿sabes?, yo literalmente un día, ese domingo, me lo paso de puta madre y no tengo ningún problema entrenamiento el puto día grabando, ¿qué pasa?, que cuando te tiras todos los putos días grabando, ya, ahí es como XD, ¿sabes?, es muy XD ahí, y te quedas con la cara de decir, hostia, eh, no vas a aguantar, yo se lo dije, cuando me lo dijo, yo se lo dije, Caramelo, no vas a aguantar ni una semana, él y yo, ¿qué pasó?, que a mitad de semana estamos grabando, no, era por la mañana, por la tarde, no me acuerdo, y me dice, me dice, Pablo, tío, sé que yo ya estoy cansado, me aburre, me aburre jugar, me aburre, y lo peor es que lo entiendo, no quiero decir normal, joder, tú imaginaos de que es, em, levantarte por la mañana a las 11, ¿vale?, tener un horario normal, acostarte a las 3 de la mañana, 2, era en mi caso, y te levantabas a las 11, y te ponías a grabar hasta las 8, 9 de la, de la noche, ¿sabes?, de la tarde, ¿no?, y, y vosotros imaginas eso, todos los días, es, levantarte, desayunar, grabar, cenar, y dormir, ya está, nada más, ese es tu día, literalmente que, y no puede fallar ni un día, ¿sabes?, y, y yo había días que estaba alimentado, había días que también estaba alimentado, eso lo decía, tío, es que es exagerado, ¿sabes?, pero como, si lo veo yo a él bien, grabando y tal, es como que, a mí me dan ganas y digo, pues, le damos caña, ¿no?, pero, y porque yo me pongo a hacer gilipollas y yo entretengo, ¿sabes?, pero, es lo que os digo, tío, es lo que os digo, la verdad, es que, estos últimos días, Caramelo está con, con el Valorant, yo estoy hasta la polla a jugar en las 6, me he pensado que iba a durar más, ¿no?, porque sí que es cierto de que, em, yo se lo dije, a partir de ese día, yo se lo dije, mira, tío, cuando vuelvas a jugar en las 6, con ganas y tal, grabar fuerte, me dices, tío, porque para grabar un vídeo, para el gameplay del día, prefiero que ni me llames, ¿sabes?, y, y eso, y, es que es así, tío, yo, trabajar entre comillas, bueno, él sí trabajar, yo, entre comillas, trabajar sin ganas, tío, es muy F, ¿sabes?, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿sabes lo que te quiero decir?, y aparte, que mis vídeos, no tienen nada de edición, literalmente es cortar el principio y el final, los vídeos así de gameplays y para, y para arriba, ¿sabes?, y a quien le guste viene, a quien no también, ¿sabes lo que te quiero decir?, pero es eso, tío, es eso. ¡Ay! La verdad es que estos días, gente, no sé si a vosotros lo han pasado, es cierto que he recibido un montón de apoyo, desde, desde el vídeo, desde el vídeo de, de Reaper R6, muchísimo apoyo, estáis mucho de acuerdo conmigo, y la verdad es que lo apoyáis bastante, ¿no?, y se agradece, ¿no?, porque es lo que está pasando, yo, como digo, en ese vídeo iba a decir las cosas claras, no me iba a cortar ni un pelo, y la verdad es que, pues muy bien, ¿no?, muy cómodo. Bueno, contrae a su izquierda, buena. Pues bueno, lo que os digo, que, que eso, que la verdad es que me cuesta decir esto, ¿eh?, pero, R6 me ha ganado a día de hoy. Y fíjate que no me gusta decirlo, no me gusta, no me gusta, ¿sabes?, no me gusta criticar al juego, no me gusta que el juego esté así, que no juegue al juego por cosas que están pasando, o que está haciendo Ubisoft mal, pero, tío, es que es lo que hay, tío, es que es lo que hay, ¿sabes?, es lo que tiene, pero eso, gente, pero eso, deseando con unas canas tremendas de que pase esto, de que el curso lo pase para adelante, también, que es muy importante, tema de los estudios, por lo menos tengo pensado hacer un grado medio, un grado superior, perdón, bueno, grado medio y grado superior, entonces necesito sacármela, eso, 100%, ¿sabes?, y eso, y que unas canas tremendas de que venga el verano, no es porque sean vacaciones ya, ¿no?, que también, joder, son tres meses de verano, me cago en la hostia, pero es más, tío, por el tiempo, ¿sabes?, ahora aquí en Murcia por lo menos se está lloviendo muchísimo, días de mierda, yo con la puta inflamación esta, con la puta infección en los dos putos ojos que me pican más que, 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 que vamos, que, yo que sé, y, y eso, tío, eso, ¿qué sois más vosotros de verano o invierno, tío?, yo es lo que os digo, yo soy mucho más de verano porque es la mejor fecha, ¿sabes?, es la fecha que no te pones malo, es la fecha que no, porque yo lo digo, cuando, yo, es que en invierno, tío, siempre me pasa, yo, todos los años, tengo problemas con el oído, ¿vale?, aunque sean dos veces mínimo, tengo, ¿qué pasa?, los problemas del oído que yo tengo es que se me enzapona el oído, se me cierra el oído, literalmente no escucho absolutamente nada por ese oído, yo me agobio muchísimo con eso, literalmente que me agobie muchísimo, y todos los años me pasan las mismas fechas, tío, en invierno, ¿sabes?, digo, tío, ¿por qué será?, ¿sabes?, ¿por qué será, tío?, luego en invierno, que se los resfrias fuertes, que si no sé qué, ¿sabes?, me toca la polla, me toca la polla porque, aparte, también, aunque me encanta llevar sudadera, porque yo la sudadera me encanta, y fíjate de que yo, soy un chaval que cuando consigue algo quiere más, yo he dejado a pensar, tío, de que, de querer sacar ya mi puta marca de ropa, porque sería la polla, ¿sabes?, y sacar sudaderas, pantalones cortos, ¿sabes?, yo, el tema de la ropa es una cosa que me encanta, aparte, tengo en familia que también le gusta bastante, y me podrían dar muchos consejos, y sé que podría ser la polla, literalmente, pero, si, si saco marca de ropa, literalmente que empezaría por camiseta corta y por sudadera, en serio, Toma, en serio, me flipa la ropa, lo que sí que es cierto es que la ropa que a mí me gusta cuesta sus dineros, y a día de hoy no me la puedo permitir, pero sí que es cierto es que cuando me la pueda permitir, hostia, que si me voy a comprar ropa, este verano, este verano tengo pensado hacer varias cosas, tengo pensado comprar varias cosas, aparte de ropa y cosas para el setup, pero no me gusta estar con la puta misma camiseta a todos los putos vídeos, ¿sabes?, no me gusta, ¿sabes lo que te quiero decir?, yo es como muy XD, pero eso, gente, que me mola muchísimo más el verano, que una cana tremenda de que venga el verano, de poder, darle con todas mis ganas a lo que es YouTube, disfrutar YouTube, disfrutar el resist, poder subir el resist y quemar el resist, literalmente, a contenido, y que a vosotros se le mole también, ¿no?, porque la verdad es que, es lo mejor de todo, que os mole a vosotros, que yo suba vídeos, que es lo que me gusta, grabar vídeos, y que... ¡Ah! Estaba aquí abajo, y que a vosotros os mole mucho, la verdad es que es la hostia, ¿no? Pero, eso, gente, que voy a grabar bastantes, bastantes vídeos esta mañana, y veremos a ver qué tal sale, veremos a ver qué tal sale, y eso, no tengo nada más que hablar, son 17 minutos de vídeos sin edición, que se los va a ver enteros, yo que sé, porque yo no, literalmente digo que he suelto una chapa en estos vídeos, tremenda, ¿no? Pero eso... ¡Gigi! Gente, un placer, como siempre, un me gusta se agradece, una suscripción más de lo mismo, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo el apoyo, y nos vemos en el siguiente directo, ¡Os vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos, gente, un placer!